¿Tienes hambre? Bueno, sí, un poco. ¿Tienes ganas de comer algo? No sé, el doctor me mira fijamente. El doctor te está vigilando. ¿Una pizza? ¿Una pizza? No, ¿un burrito con huevo y queso? Es un premio de consolación. Le podemos poner un par de rodajas de pepperoni. ¿Te apetece? Ah, bien. ¿Puedo? Sí. ¿Estás segura de que puedo, verdad? Sí, claro. No te pongas paranoico. Gracias. De nada. Vale, bien, 28 gramos. Con esto no llegamos a las 1.200 calorías. No. Bueno, Mark, hoy la comida es sencillita. Perfecto. Vale. Puedes comer, no quema. ¿Está bueno? ¿Sí? Sí, mucho. Gracias. No habría conseguido todo lo que he logrado sin el apoyo de la gente de mi entorno. Para ellos, mis logros son lo más grande. Mi madre es la que hace la compra. Ya no hay comida basura. Me dicen cosas para animarme, como que están orgullosos de mí. Estoy muy contento. Gracias, tengo que irme. Ve con cuidado. Que tengas un buen día. Ya estás caminando más y sin siquiera darte cuenta. Me doy cuenta. Te lo digo en serio, es verdad. Y yo también sé lo que hago. ¿Sí? Sí. He llamado a April llorando, te lo juro. ¿Es que es algo malo? No, Mark. Has venido y has cogido la silla como si no te costara. Me ha parecido increíble, ¿sabes? Es que me cuesta creerlo. Ya. Espera a ver lo rápido que me voy. Hasta luego, te quiero. Y yo a ti. Noto que he ido mejorando día tras día. Estoy viendo resultados, porque ahora puedo hacer más cosas. Pero siempre puedo hacerlo mejor. Intento mejorar cada día. Vamos allá. Estoy avanzando y me he dado cuenta de ello. La báscula también refleja este progreso. Me estoy esforzando. Espero que cada día sea mejor que el anterior, porque... para eso me esfuerzo. MES 3 Houston, Texas Estamos llegando. ¿Nervioso? Tengo curiosidad por ver cuánto peso. Te dirá... ¿Estás preparado para la operación? No creo que me diga eso. Veremos. Es ahí. Hemos llegado. He vuelto a Houston porque tengo cita con el Dr. Noe. Me ha acompañado mi padre. El viaje me ha costado mucho menos. Así que me siento bien. Espero haber progresado para que el Dr. Noe vea de qué soy capaz. Gracias. ¿Qué vas a hacer si solo has conseguido perder 20 kilos? Tengo que conseguirlo. Vale. Así que seguirás intentándolo. Mark. Vamos, papá. Venga. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿bien? ¿Y tú? Bien. Hola. Buenas. Pasad. Volvemos a vernos. El momento de la verdad. Bueno, ¿preparado? 45 kilos son muchísimos. Y me he esforzado para conseguirlo. He tenido que hacer muchos cambios que antes no sabía cómo hacer. Pero ahora tengo la oportunidad y no quiero meter la pata. Tengo que conseguirlo. Es mi única opción. 280 kilos. ¡Madre mía! Esto es impresionante, hijo. Aún me queda mucho. Ya, es verdad. Vamos a la sala 5. Vale, gracias. De nada. Qué bien. Esto no está nada mal. Creo que nunca en toda mi vida había perdido tanto peso. No he llegado al objetivo, pero son casi 45 kilos y es una pasada. Estoy segura de que el doctor no va a alegrarse. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Y usted? Estoy muy bien. Bueno, Mark, veo que has perdido peso, que has cambiado en tus hábitos alimentarios. He cambiado totalmente mis hábitos alimentarios. He seguido todo al pie de la letra. Creo que me he comido un trozo de tarta, pero aparte de eso lo he hecho muy bien. Has cambiado tus hábitos alimentarios y comes tres veces al día sin picar entre horas. Como una o dos veces al día. Por la mañana me tomo un café y al menos una vez al día como verduras. No tomo carne ni nada de pan o bollería. Vale. Así que has hecho cambios en tu dieta. Eso es bueno. Tu objetivo es pesar 100 kilos. ¿100 kilos? ¿En serio? Vaya. Tranquilo, tú puedes. Creo que llevo sin pesar 100 kilos desde que tenía 10 años, pero me encantaría conseguirlo. Ese es tu peso objetivo. Bueno, Mark, lo estás haciendo muy bien. Me alegra que hayas perdido tanto peso. Estoy orgulloso. Sigue así. Ahora no podemos dormirnos en los laureles y olvidarnos de todo. Voy a esforzarme. Ahora voy a aprobar tu operación. En cuanto te mudes aquí y veamos que sigues por el buen camino, procederemos con la operación. Te ayudará a alcanzar tu objetivo. ¿Tengo que mudarme? Tienes que mudarte a Houston si quieres someterte a la operación de pérdida de peso. Ahora mismo estoy muy bien. Lo estoy haciendo paso a paso. Me está acostando, pero sé que aún tengo mucho que dar. Y no me creo que vaya a decir esto, pero ¿me ayudaría a conseguirlo sin la operación? ¿Sería posible? Me siento fuerte mentalmente y creo que puedo hacerlo. Voy por buen camino y sé que será duro. Vale. ¿Cree que podríamos probar a hacerlo sin la operación? Ahora mismo vas muy bien, pero cuando pierdas más peso, empezarás a perderlo más despacio. Llegará un momento en el que dejarás de perder peso o no podrás seguir. Esa operación te proporcionará una herramienta extra. De acuerdo. Bueno, si no quieres que te operemos y prefieres seguir mi programa, te propongo un trato. Si pierdes el mismo peso durante los próximos dos meses, accederé a que sigas adelante por tu cuenta. Pero si no lo consigues, tendrás que replantearte lo de la operación. ¿Vale? Vale. Muy bien. De momento vamos a centrarnos en perfeccionar tus hábitos alimentarios, porque ambos sabemos que no lo estás haciendo a la perfección. ¿Verdad? Sé que vas muy bien, pero es mejorable. ¿Cuánto tengo que perder? Con los 280 kilos que pesas, puedes perder unos 25 más al mes. Vale. ¿De acuerdo? Pues ciñete a seguir unos hábitos saludables, aumenta tu actividad física y ve haciéndote más independiente, a ver qué tal te va. ¿Vale? Gracias. Bueno, así podremos valorar si puedes hacer esto por tu cuenta o si al final te estancas y tenemos que operarte para que alcances tu objetivo. De momento, céntrate en esto y cuídate mucho. Gracias, doctor. Que pase una buena tarde. De nada, nos vemos pronto. Esto es increíble, ¿verdad? Ya sabes que puedes con ello. Sé que quieres hacerlo por tu cuenta, pero la puerta está abierta. Estoy muy orgulloso de Mark. Ha conseguido perder casi 45 kilos. Se ha ceñido a la dieta y lo ha hecho muy bien, pero me preocupan unas cuantas cosas. Vive con sus padres y me da la impresión de que le dan lo que quiere. Por eso espero que pueda mudarse pronto para ir más por su cuenta y no depender tanto de los padres. Así controlará su vida. De momento voy a aprobar la operación de pérdida de peso, pero voy a darle dos meses más para ver cómo le va. Espero que continúe perdiendo peso. Sus avances me han impresionado. A ver cómo pasa Mark estos próximos meses. Tengo a mucha gente volcada en esto, como mis padres, mi familia, mi primo, mi hermana. Me lo debo a mí, pero también a mucha gente. Cuento con muchos apoyos. Tengo que ponerme las pilas. No es momento de celebrar y quedarse ahí. Es más bien, vaya tela, lo he logrado. Pero no lo diré hasta que llegue a la meta. Entonces sí lo habré conseguido. Operarme ahora me parecería estar haciendo trampas. Quiero seguir con lo que estaba y voy a darlo todo para conseguirlo.